La hora de defenderse, Dani Paz. ¡El Rolfi! ¡Rolfi! 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 ¡Cállelo sale! ¡Reina! ¡Reina Bombera! ¡Viva! You got no regret, without no regret, you got no love, a melody where I belong in this life. You got no regret, you got no regret. You got no regret. It's just that- The feeling of beer time keeps going on, and the melody of my escape, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!